Música El Tour de Francia Ah si, el Tour de Francia Eso tiene 120 años Si, es el evento de ciclismo más grande del mundo Si, el cabellito dice el Tour de Francia Porque el El ala para su lado El deporte de él es ala para su lado Es ciclismo Y entonces se desempeña Ahora el no ha ido un Tour de Francia, debería de ir Para que se goce eso Debería de ir Vamos a ver si el año que viene le diligenciamos un viaje Si está vivo Yo se lo puedo conseguir que lo inviten A él y a su pareja Dependiendo de quien sea el ministro de deportes Es verdad, yo estoy de acuerdo Porque el que está ahora es un cero a la izquierda No, no es un cero a la izquierda, no da Peor de ahí entonces No da ni dice donde hay No, no Ni ayuda Ni nada No, no, yo no estoy cambiando Estoy diciendo Yo puedo conseguirle ese viaje al cabellito Invitarlo yo Si es Otro ministro de deportes No, no, pero está cambiado Pero Camacho no Camacho dice que no tiene que estar apoyando periodistas Lo mejor que le puede pasar de porte en República Dominicana es que lo cambien Bueno Al ministro que está ahí ahora Déjate de estar exagerando Déjate de estar hablando cosas Da igual, da igual Le pidieron un apoyo para el voleibol Maculín Sí, pero dio dos millones ¿Cuánto? Dos millones ¿Cuánto? Dos No, espere un momentico Él lo mandó al experto para que le diga qué darle Pues le estaban pidiendo seis El experto dijo 3.5 le podemos dar Él dijo uno A puño y letra dijo uno Pero oye Está bien Está bien que sucedan esas cosas ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto hace que la Federación de Bolívar sabía de ese evento? Hace mucho ¿Verdad? Pero hace mucho Pero hace mucho se lo pidieron también Desde el año pasado Sí, gracias No, entonces no me pueden venir hablando a mí ahora ¿De qué cosa? A dos días del evento Dique pidiendo a la ministra de Deportes No, no fue a dos días ¿Por qué? ¿Usted lo está defendiendo? ¿Por qué? No, a él no Ah Al antisistema dominicano ¿Por qué no decidieron eso? ¿No denunciaron eso? ¿En qué mes estábamos? ¿En julio? En julio En marzo Ah, no Bueno Para comenzar la discusión No lo quisieron denunciar Entendiendo que le iban a apoyar Tienen que denunciarlo Y decir, mire, el ministro de Deportes no quiere apoyar este evento Y no quiere Si no es por Samuel Pereira del Banco de Reserva De ese evento Tuvieron el presidente del comité organizador Hablando con los palos de luz Así es la cuestión Yo denuncio cuatro meses antes No, hay que decir la cosa No, dos días Sí, hay que decir la cosa Hay que ser organizado Sí, no, no, hay que decir la cosa ¿Cuál es la noticia de la semana? La noticia de la semana Intentaron matar a Trump Ayer Eso tumbó todo Sí Tumbó todo el cariño Bueno Ya más o menos comienzan a subir información Eso todo el mundo lo sabe Lo que pasó ayer En un mitin en Pensilvania A Chepita Ya todo el mundo lo sabe Es un abuso Están Sí Míralo ahí La bala le rozó Le rozó La oreja derecha Le causó muchísima sangre Estuvo sangrado Don Héctor Él en ese instante Volteó a la derecha Al voltear a la derecha Es que la bala le rozó Si él sigue mirando hacia el frente Le da en la cien Le da En la cien Ahora yo no sé cómo Una persona que se supone Que no tiene ningún tipo de entrenamiento Hizo ese disparo Sí, no Pero vamos a esperar las informaciones Porque Él tenía Según lo que dicen ahora Es un muchacho de 20 años Sí Pero hay que esperar ahora Se llama Thomas Crutz Crutz Míralo ahí Sí, un lobo solitario Thomas Crutz De 20 años Hay que esperar ahora Cuál es la formación que tiene El background que tiene Si ha sido militar Seguro tomó muchísimos cursos De tirar De francotirador O practicó mucho Porque estaba a 137 metros Sí, ese lejos 137 metros Y cómo compra un arma Y cómo llega a esa posición Cuántos No, no, no Es que Cómo tú llevas Un arma de alto calibre Al techo De un sitio Para Lograr ese disparo Dicho sea de paso A él lo inutilizaron Fue también Francotiradores de lejos O sea, no fue ni cerca Pero que eso es Evidentemente Van a concluir Que es un descuido mayor Del servicio secreto Bueno Porque no es posible Que aunque esté a 130 metros De distancia Esa parte de ese edificio Alguien haya subido Ahí con los rifles Exacto Y era un parque Y había muchísima gente Que veía Eso no es posible Dice que tiene 20 años de edad Ahí está Trump Ahora Y ahora es que va a coger Y ahora sí Mató a alguien Bueno Hay un muerto Y hirió a otro Del público Hay dos heridos Y un muerto Pero de los que están Atrás de él De eso mismo señor Porque él tiró Ocho Él hizo ocho disparos Exacto Pero la primera fue fatal La que le rozó Una Una Un rifle AR-15 Que es súper conocido Sí Por la gente Que maneja armas de fuego Y ya ustedes saben Ahora vienen los análisis Sobre el asunto de Qué significa esto Electoralmente hablando Para Donald Trump Para Joe Biden Esto es un crecimiento De su simpatía Vamos a decirlo así Por una reacción social Que le da pena A la situación Y ese tipo de cosas Una solidaridad Y esto pues Eso es lo que dicen Los analistas políticos Sociales Sí Claro Sociopolíticos Desde este momento Vamos a ver Cómo evoluciona el caso Dice Elon Musk El dueño de Twitter El dueño de SpaceX El dueño de Tesla Multiextramillonario Que no importa Lo que haya sido Las cabezas Del servicio secreto Tienen que Firmar Su cartica De renuncia Claro De renuncia Eso es un descuido Grave Pero eso es Un modo Un modo De Estados Unidos De que cuando hay Un acontecimiento Relativo grande Los responsables Pues deben De renunciar Mirenlo ahí La distancia Del tirador 137 metros Hacia donde estaba Donald Trump Y El servicio secreto Estaba ahí al lado Donald Trump Al lado del tipo A 134 Estaba al lado De la persona Estaba prácticamente Él estaba Unos tres metros detrás En diagonal De que persona Atrás de que persona Del que dispara No, no, no Tú no estás entendiendo Ese dibujo No Dicen ellos Que donde estaba El servicio secreto Estaba de frente No, no Estaba a 134 metros Estaba de frente Al tirador Pero no dice Que estaba al lado A tres metros Perdón Perdón Estaba al lado De Trump Y de frente Al tirador No, no Me confunda Los televidentes Óyeme bien Se lo estoy explicando Estaban ahí Cuando ellos subieron Ahí Después de Después de la cuestión Que Donald Trump Se escondió Debajo de la mesa Esa del escritorio Donde estaba Cuando ellos subieron Ellos estaban todos ahí Subieron como seis De esos radiados Sí, sí Ese es el equipo de tierra Incluyendo una rubita Sí Lo que les quiero decir De los 134 metros Y el punto azul Es que desde ahí Estaban los francotiradores Del servicio secreto Que Inutilizaron el tirador Sí, pero es otro tema Que estamos hablando Los dos estaban lejísimos 137 metros Estaba el tirador Según las películas Oye, esto Luis Santana Según en el cine ¿Verdad? Hay rifles Hay rifles Hay rifles De francotiradores Bueno, ahí hay una película Que habla del francotirador Que se llama así mismo Pueden Pueden disparar A mil metros Sí, claro Mil metros Quieren que sea muy buenos Oye, oye Mil metros Ya tú sabes Bueno Supone Porque el bueno No es bueno tantos Porque ahí está La velocidad Del viento El viento La humedad El clima La humedad Los ángulos Pero hoy están lejos Y eso estaba cerca Estaba el mismo 37 metros Eso es cerca Y el disparo Que le hicieron a él No fueron 10 Fue uno solo Y fue de 134 metros O sea que El que le tiró a él Es tan bueno Así va el mundo Así va el mundo ahora Un atentado Un candidato Hay precedentes Pero es raro De frente Que haya pasado Sí, eso es Lo más seguro Que es una cuestión De odio Una actitud de odio Sí, claro Dice que no hay Que parece que un lobo Solitario Por odio ¿Verdad? Aunque no sé Por qué mencionaron A otro Que no hay Hasta ahora Detalles Que sea parte De un grupo Tú no puedes dejar Eso un ratito No, es buscándole Otro nombre Buscándole el otro Porque usted dijo Que hay que informar bien Uno está hablando Con la gente Y entonces vienen No, no, no Hay que informar bien ¿Verdad? También la paz Que tenía uno Cuando esto no existía Habían dicho Que Mark Violet Miembro de un grupo Que se llama Antifa Era el que había Se había metido en el lío Pero eso es especulación Y luego tumbaron La cuestión ¿Tú sabes por qué? Porque el tirador Oye Luis El tirador No tenía ningún tipo De documentación Y le llevó tiempo La identificación facial Ellos tienen sus métodos Y sus cosas Y ahora viene La investigación Sobre su familia Dónde está Vamos a hablar con ellos Los amigos Y eso va a surgir En el día de hoy Hoy mismo Sí, eso es rápido Toda esa información Bueno Ahí está En América Latina Recientemente Candidatos A la presidencia Que tienen Toda la posibilidad De ser presidente Estuvo el de Luis Donaldo Colosio De México Que lo mataron Y estuvo también Luis Carlos Galán También Que lo mandó a matar Pablo Emilio Escobar Gaviria Por traidor En Colombia Dice el que por traidor En Colombia Aquí Nunca han matado Un candidato Sí No, no Pero sí se llevaron Al principal Que era presidente ¿Qué principal? Ah Trujillo No, no Trujillo no era presidente No, no ¿Qué era presidente? No, no El presidente de ese tiempo Era Balaguer ¿Oh sí? Sí Y Trujillo era dictador Era el dueño del país Ah, ok No confundan Pero muerto el perro No confundan Acabó la rabia Miren entonces Hoy precisamente hoy Hablando de Balaguer Se cumple 22 años De su muerte Los balagueristas Lo van a recordar A celebrarnos Y no a recordar A conmemorar su muerte Que fue en el 2002 14 de julio Lo recuerdo Lo recuerdo como el Eso es un mensajito Ahí que estoy enviando Para todos los balagueristas Que hay muchos en este país Yo soy balaguerista Oye, esa va a ir Sí, señorito Yo soy balaguerista Mi abuela materna Mi tío abuelo materno Sí, señorito Bueno, yo no sé Además, la caravana más grande Fúnebre Que yo he visto Sucedió con Balaguer Un expresidente Y Iván Barrio Yo no sé Yo no sé cómo tú puedes ser Tan políticamente atrasado Ni que balaguerista No, no importa Mira, vamos a hacer una pausa Nadie perfecto Vamos a hacer una pausa Recordamos que la actividad deportiva De hoy es intensa Ya finalizó el tenis Tenis de Wimbledon Ya tenemos Ya tienen un campeón Pero Lo de hoy es Mucho béisbol Inclusive Yankees y Baltimore Juegan a las 11.35 Por motivos que explicaremos ahorita A las 11.35 Para los yanquistas O los Baltimore Lo pueden seguir En sus aparatos Y Está también La doble jornada de fútbol De hoy A las 3 Y a las 8 Primero La Eurocopa A las 3 Entre España e Inglaterra Y a las 8 Argentina y Colombia Que va por CDN Deportes En ese juego Y A las Durante todo el día Estatal empieza El voleibol panamericano De hombres Vayan a disfrutar De ese gran evento Ahí en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Pausamos Bienvenido Saludo para la comunidad dominicana Que nos vea ya En Estados Unidos A través de Dominica View ¡Gracias!